¿Qué hace el gobierno de España y el de Castilla-La Mancha? Pues marear la perdiz. No hace nada. Nosotros lo que exigimos y es lo que queremos trasladar hoy aquí es que el gobierno de España y el de Castilla-La Mancha actúen contra esta sequía de la misma manera que se ha actuado históricamente. La última sequía fue la del 2005. En el año 2005 se aprobó un real decreto ley que se aprobó el 17 de junio y se convalidó en el Congreso de los Diputados el 29 de junio. Es decir, que en el mes de junio, en el próximo mes, estaban ya aprobadas y en funcionamiento una serie de medidas para compensar estas pérdidas. Las propuestas que nosotros hacemos no son inventos nuestros, son medidas que ya se han utilizado en otras situaciones críticas, de sequía, en otras ocasiones y, en cualquier caso, son medidas que están pidiendo todas las organizaciones profesionales agrarias, tanto de Castilla-La Mancha como de España. Para muchos ya es evidente que la sanidad en Castilla-La Mancha es una vergüenza regional y, por tanto, deberían pensar en el gobierno, la presidenta y el consejero dar un cambio de rumbo a esta situación porque son muchos casos lamentables que están siendo noticia a nivel nacional.